Yo he ponido un boli en clase Hello modernicos Hello hello Bueno espero que estéis preparados para el veranito Modernica os trae las novedades En bikinis para el baño De este verano Que me dices bueno yo quiero estar a la ultima Estareis impacientes por saber que es lo que se lleva Yo si yo la primera Que hay que llevar Este verano con los bikinis de Victoria's Secret Vais a estar a todo color Bueno 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 A mi me encanta pero eso si hay que estar morenitos Los bikinis inspirados en el glamour Hoolibudiense con colores flúor Y miles de combinaciones distintas Vas a estar neón neón Se te va a ver en cualquier lugar Modernica ahora mismo os va a aconsejar Sobre que hay que llevar y que es lo que se lleva El dos piezas va a seguir siendo La estrella en playas y piscinas Para este veranito Vienen bandos en colores pastel Sugerentes tops con aros O adornados con la más Lujosa pedrería Y para aquellos que son incondicionales Del escote halter Son los clásicos bikinis de triángulos Que acaparan las piezas elegidas Por Victoria's Secret Para esta nueva colección Que guay No te puedes perder Los bikinis que trae Victoria Que son una joya ¿Quieres que te explique En cuanto a las partes de arriba Que es lo que te queda mejor? Bueno porque claro Cada una tiene un cuerpo distinto En cuanto a los pechitos Sabemos que hay chicas Con diferentes tipos de pechos Si son pequeñitos El palabra de honor Con push up Es lo ideal Yo necesito eso Y para las que lo tenéis caído Lo siento Que son muchas Pero bueno Yo también los tengo caídos El push up halter Perfectísimo Te lo sube todo Estáis precipitadas Porque también hay senos Precipitados Eso es lo ideal Lo ideal de la muerte Es el palabra de honor Y si los tenéis grandotes Y sois muy generosas El triángulo Con una lazada por delante Es sensacional Y luego siempre están Los senos o pechos perfectos Esas mujeres que todos odiamos Esas pueden llevarlo todo Pero se les recomienda El clásico triángulo Bueno y cuéntame Y ahora para la parte de abajo Te cuento que hay cuatro tipos de mujeres Están las mujeres diábolos Esas chicas pueden llevar La mitad de abajo Con doble tiras Para marcar la cadera Que es lo que tienen Muy muy bonito Y si sois mujeres pera Como la fruta La típica braguita brasileña Que tiene un culot Y que enseña un poco la nalga Es lo perfecto Hay que tener un buen culito para eso Y si sois manzana También están las mujeres manzana Esas son un poco anchitas Hay que decirlo Pero bueno Yo también soy redondita Esas tienen que llevarnos Unas tiras anchas A los costados Y el culo que esté bien recogido Y luego Para acabar Tenemos las mujeres triángulo Como Superman Son muy anchas de arriba Y muy estrechas de abajo Esas les recomendamos Las clásicas tiras a los costados Pues ya sabéis modernicos Este verano Tenéis que encantar Nuestras recomendaciones Arriba ese ánimo Y a comprar el bikini Que la playa nos espera Venga modernicas Hasta pronto Goodbye modernicos Hasta luego See you later Bye 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 Bye